¿Cómo se puede encontrar peces? Estamos teniendo este verano en pleno invierno Bueno y quiero ver a ver que peces hay en esta laguna Como pueden ver ahí en el centro hay un embalsado que sería un colchón de plantas flotantes Una isla de plantas que flota, que está anclado al alambrado Que separa los dos campos Y bueno, vamos a ver que peces podemos sacar acá Y voy a probar también que plantas puedo sacar En realidad estoy buscando la utricularia Que es una planta carnívora acuática que crece acá Que la quiero para poner en mi acuario Así que bueno, vamos a ver que saco Cortamos y seguimos Bien, estamos acá en el agua Ya probamos con la red un poco Sacamos unos pequeños tetras, unos serrapinus Sacamos madrecitas del agua de la especie de Nesterodon También sacamos un cíclido, un juvenil de ciclosoma dimerus Y en las plantas solamente encontramos una muda de utricularia Así que vamos a seguir buscando ahora más Para ver si sacamos más de esa planta Vamos a ver que les voy a mostrar la... Cómo es la utricularia Y esta, esta es la utricularia Es una planta carnívora de agua Se alimenta de los microcrustáceos Del plantón Y otros animales microscópicos pequeños Que atrapa con justamente una... La utrícula que son una... Los utrículos que son unas cavidades que tiene especializadas Para atrapar estos animales Bueno, vamos a ver si seguimos encontrando más de estas plantas Y a verles voy a mostrar los peces Acá tenemos el pequeño juvenil de ciclosoma dimerus A ver si enfoca Ahí está ¿Ven? Pequeño ciclosoma dimerus A ver los otros Estas son las madrecitas Esta es una Una hembra La especie en sí es Nesterodon de Semaculatus A ver si se la ve bien Esta está preñada Vamos a ver los tetras Vamos a ver si se dejan atrapar Así Bueno, acá tenemos un macho Ahí se escapó Que es difícil hacer esto con una sola mano Y no podría hacer... No podría grabar si... Si no uso una de las manos Así que... Vamos a tener que ver si podemos sacarlos así nada más Esta es la planta No Tan difícil de atrapar Bueno, acá tenemos... Mire Vamos a mostrarle esto mientras A ver si hace poco Ahí está Tenemos a la que está abajo Es la hembra de madrecita Y el que está arriba es el macho Se ven las diferencias notorias Son su tamaño Y su forma El macho es alargado Y... Tiene el bonopodio No sé si se lo nota bien en el video Y la hembra es más robusta Y un poquito más grande Que el macho Aunque en este caso Tenemos una hembra joven Por eso es que... Es del mismo tamaño que el macho Miren, acá sacamos dos Por falta de uno De los tetras A ver... Si enfoca Ahí está Miren, ahí están los dos Son Serrapinus Serrapinus criegi La especie Son... Tienen un lindo color verde de limón En la zona de su cabeza Y... En... Su espalda Tienen ese distintivo Esa distintiva mancha En la zona pélvica Y la... La típica En la zona caudal Bien Bien, vamos a cortar Y vamos a ver Que más encontramos Soltate Ahí está Bien, gente Parece que eso fue todo Lo que pude encontrar De la planta sana Digamos Porque en esta zona Toda la que hay Está marchita Probablemente Por el frío Que hubo hace unos días Eso la marchitó toda Al estar en una zona baja Y... No quedó nada Pero en cambio Encontré esto A ver si ven bien Esta planta Que... No sé qué planta es Está creciendo todo Acá abajo A ver si le sacamos la mugre Está creciendo por todo el lugar Pero no la voy a llevar Porque... Prefiero informarme bien A ver de qué planta es Antes de meterla al agua Por ahí es una planta palustre Así que... No va a crecer bien En el acuario Bien Eso es todo Miremos un poco el lugar Y nos vemos Miren lo que acabo de encontrar Acá en la laguna Me estaba yendo Y la vi Se quedó enganchada En una tela araña Vamos a ver Si la podemos sacar Es muy bonita Ahí está Ahí se fue Se fue la libélula Bien Ahora sí Cortamos Bien ¡Gracias!